Y aquí están las leyes, las leyes del amor, deja que hable lo que quiera. Y aquí están las leyes, las leyes del amor, deja que hable lo que quiera. Con todo tu corazón, cumpliendo a cabalidad, con las leyes del amor. Cuida nuestro cariñito, creciendo bonito como bella flor. Y votando nuestro nombre, fábrica del alma, con un oración. Así bailamos, así gozamos, nuestra música catalana, con cariño, su excelencia. ¡Rofestar! Para que no vale venir la gente de Tarkin. ¡Dónde sale gente al doble de Tarkin! Y deja que hable lo que quiera, chiquitita. Estas son las leyes del amor. Me habla la gente porque te llamo, con la magia y el partido. Habla de ti porque me quieres, sin ninguna sentido. Y en que le muere de la envidia, y de esta larga en la esposa. Tienes con nuestro cariñito, creciendo bonito como bella flor. Tienes con nuestro cariñito, creciendo bonito como bella flor. No me dejes de querer, con todo tu corazón. Cumpliendo a cabalidad, con las leyes del amor. Cuida nuestro cariñito, creciendo bonito como bella flor. Y tocando nuestro nombre, voy a brindar el alma como una oración. Con la palmita, con la palmita arriba. A ver, que suene, que suene la palma. ¡Ey, ey, 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 ey! Y cuida nuestro cariñito, creciendo bonito como bella flor. Y tocando nuestro nombre, voy a brindar el alma como una oración. ¡Viva Tarqui! Con mucha cultura y tiro la mano, cuando hago al tiempo. Con mucha cultura y tiro la mano, cuando hago al tiempo. La gente está pregonando que yo no tengo dinero. Que abuso de mis amigos y que no también es genial. Que cuando estoy muy borracho, me olvido de mis familias. Y como un perrocinado me recuerdo un corte. Que cuando estoy muy borracho, me olvido de mis familias. Y como un perrocinado me recuerdo un corte. Borrachito muy, pero bien decente, compa. ¡Sí, señor! ¡Lo bailamos bien bonito! Borrachito muy, pero bien decente. Borrachito muy, pero bien decente. Con mucha cultura y tiro la mano, cuando hago al tiempo. Con mucha cultura y tiro la mano, cuando hago al tiempo. Y al resonar de la cumbia, y en el suelo a despertar. No molesta a mi suegra, y en la tierra me molesta. Que cuando el rumbe domina, el suelo va de cohesión. De sabana, el cielo, el cielo, y de almohada el garrafón. Que cuando el rumbe domina, el suelo va de cohesión. De sabana, el cielo, el cielo, y de almohada el monito. ¡Oigame, compa! ¡Dígame, compa! Tomará, tomará, seguro que sí. Pero no le darán bajista. ¿Por qué? Porque se chuma. ¡Y se vale la fiesta! ¡Y amanece sin bajos! ¡Para que lo bailes, Chico Pepe! ¡Sí, sí, sí, sí! Borrachito, ay, pero bien de sempre. Borrachito, ay, pero bien de sempre. Con mucha cultura, giro la mano, con la partiente. Con mucha cultura, giro la mano, con la partiente. La gente en la pregonada, que yo no tengo dinero. Que a gusto de mis amigos, sé que no saben ver bien. De cuando estoy muy borracho, me olvido de mi familia. Y como un perro chingado, me recuerdo por rezar. De cuando estoy muy borracho, me olvido de mi familia. Y como un perro chingado, me recuerdo por rezar. Y para el borracho del año, para que lo bailes bien bonito. Borrachito, ay, pero bien de sempre. Borrachito, ay, pero bien de sempre. Con mucha cultura, giro la mano, con la partiente. Con mucha cultura, giro la mano, con la partiente. Y al resonar de la monja, y en el suelo al dispensar, No molesto de mi suegra, ni en la niña, ni en la molesta. Que cuando rompe lo mismo, el suelo a loco el cielo. De sabanestino al cielo, iría al mar del morito. Que cuando rompe lo mismo, el suelo a loco el cielo. De sabanestino al cielo, iría al mar del morito. Tomará, tomará, pero no llegará a estos eventos. Dejo que tomarse. ¿Y por qué? Porque se chuma, y se vale la fiesta. Y amanece sin cámara, y ya no hay nada. Viene y llega. ¡El vestido, se lo vestir, está de mola! Chica, chica de mi vida, chica, chica de mi vida. Sueña, chica de mi pobre corazón. Sueña, chica de mi pobre corazón. Y hoy, 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 hoy voy a llorar, ¿por qué te vas? Y hoy, 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 hoy voy a llorar, ¿por qué te vas? Y hoy, 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 hoy voy a llorar, ¿por qué te vas? Y hoy, 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 hoy voy a llorar, ¿por qué te vas? Y para que no bailen, que no conocen, va a venir la gente de Targis Y también para los oficiantes, Compu Office Sintencel y su internet garantizado, compa Oye, aquí malero, vale sabor Algo yo tengo grabado Algo yo tengo grabado Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas ¿Dónde está la gente? ¿Está al aire? ¿Está al aire? ¡Arriba! Para que lo vayan a la gente de Santa Mesa también, sabrecito, sabrecito, con tu mojita Chica, chica de mi vida, chica, chica de mi vida Dueña de mi pobre corazón, dueña de mi pobre corazón Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, chiquitita, si tú te vas ¡No te vayas, negrita! Y si te vas con el otro, llévame contigo La bailamos, qué bonito Algo yo llevo grabando ¿Dónde, papá? ¿Dónde? Algo yo llevo grabando Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Yo, 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 yo voy a llorar porque te vas Así lo vayamos Así lo vayamos Con su excelencia Rockstar Si, si, si Con las palmas arriba a todo el mundo 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 Sigue, 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 sigue Jaime Toaza regresando al Ecuador ¿Y quién dice que no se puede? ¿Quién dice, compa? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Sabrosito, sabrosito? Rosa, lleve Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, yo, el vida Ay, que se quiere Ay, yo, el vida Ay, que se quiere Ay, no se puede Ay, no se puede Toma ahí Allá en un día entre sollozos Allá en un día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ay, no se puede, ay, no se puede No se puede, mi amor Claro que se puede, compa No Ay, por fin, amor, que se quiere Ay, por fin, amor, que se quiere Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, ay, ay Polestino Siempre original Jaime Todanza Rogestrán del Ecuador ¿Y dónde está la parejita más animada? Nos damos la huesita, ¿ves? La huesita, la huesita, la huesita La huesita, la huesita Y no se puede, ay, no se puede Ay, no se puede Que bonito, que bonito Siga el sabor Síguela, se trajo suyo Hay por qué un amor que se quiere Hay por qué un amor que se quiere Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay, no se puede, ay, no se puede ¿A dónde vas, negra linda? ¿A dónde más negrita? ¿A dónde vas, negrita linda? Y aquí está tu negro Acá está tu negro que te adora Y te ama de verdad, ¿verdad? ¿Eso es bien bonito? Sí Lo bailamos sabrosito, ¿viste? ¿A dónde vas, negra linda? ¿A dónde vas, negrita linda? ¿A dónde vas, negrita linda? Y aquí está tu negro Despedazado a este pobre corazón Dejándome esperanza a este pobre corazón Dejándome esperanza a este pobre corazón Dejándome esperanza a este pobre corazón Mi corazón sufre y llora porque te vas de mi lado Mi corazón sufre y llora porque te vas de mi lado Te apreciando mi cariño porque tienes otro amor Te apreciando mi cariño porque tienes otro amor ¿A dónde vas, negrita linda? Así bailamos, así gozamos ¿A dónde vas, negrita linda? 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 Y esto más, para el amor de mis amores, dándate, dándate a mis amores, siempre, siempre que voy, te voy a recordar de amor, para que lo bailen Anita Fernanda y Anita Nicole, con cariño y con mucho amor, sí, 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 no les haya callado más animada, eso, con las palmitas arriba, palmas, 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 pero que sabroso, hoy. Él fue la dueña de mi amor, herida de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por favor Cariñito mío regresa a mí, el vida con mi dolor Y aunque ya no puedo con este amor, te mata mi corazón ¿Dónde está Sanita? ¿Dónde está Sanita? Para ti, mi amigo, Bocaín Él fue la dueña de mi amor, herida de mi ilusión Con tus labios lujos enloquecíos, a mi pobre corazón Tú eres gallosa y sentimental, amiga de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por favor Cariñito mío regresa a mí, el vida con mi dolor Y yo te llamo el mundo con este amor, te mata mi corazón ¿Dónde está la gente más alegre? Los que nos vamos a quedar hasta las 15, hasta las 15 Con cariño Sigue Queremos enviar un saludo especial también para los mejores toros de pico Vemos a Pedro, acá en el barrio con los tibios Síganlo, síganlo un poquito Así lo bailamos Así lo gozamos En el Ecuador, en el mundo Rico sabor Eres la dueña de mi amor, herida de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por favor Cariñito mío regresa a mí, termina con mi dolor Y yo te llamo el fuego con este amor, que mata mi corazón Eres la dueña de mi amor, herida de mi ilusión Por tus labios rojos, enloquecido, a mi pobre corazón Con cariño, herida de mi corazón Y yo te llamo el fuego con el amor, herida de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por favor Cariñito mío regresa a mí, termina con mi dolor Dime que ya no pueda con este amor, que no haga mi corazón Anita, Anita, la más, la más bonita ¿Dónde está el que no te veo? Tú eres cariñosa y sentimental, adicta de mi ilusión Y yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por favor Cariñito mío regresa a mí, termina con mi dolor Y yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por favor Y eso va como un recuerdo Como un recuerdo grande Allá, allá en la Inglaterra Amado, qué recuerdo compadre Simplemente recuerdo, qué recuerdo De las espaladotas Los disuelos ¿Dónde está el caballero que está bailando con la ravita más hermosa? A ver, denle la vueltita, denle la vueltita A ver, denle la vueltita, denle la vueltita, denle la vueltita A ver, denle la vueltita, denle la vueltita, denle la vueltita, denle la vueltita A ver, denle la vueltita, denle la vueltita A ver, denle la vueltita de mi vida nunca te olvidaré ¡Llega disfrutando! ¡Llega disfrutando! ¡Ecuador, Ecuador y su música! ¡Tu grupo! ¡Rockstar! ¡Lo bailamos bien bonito! ¿Y dónde está la gente más animada? ¿Dónde está el grupito más animado? ¡Arriba los manos, arriba! ¡Eso, bien bonito, bien bonito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A los tiempos van de pinho! ¡Este pan es maravilloso! ¡El recuerdo tan querido! ¡Y yo, donde yo nací! ¡A los tiempos van de pinho! ¡Este pan es maravilloso! ¡El recuerdo tan querido! ¡Y yo, donde yo nací! ¡Solamente recuerdos no quedas! ¡Solamente recuerdos no quedas! ¡Ya, lo recuerdo! ¡Rencositos de mi patria! ¡Y yo, Zabar, Solonés! ¡A ti, de lindas mujeres! ¡Oga, no te me guíen! ¡Que en tus suegros tan amados! ¡Con mis padres yo gocé! ¡Tierras lindas de mi vida! ¡Nunca yo te olvidaré! ¡Que en tus suegros tan amados! ¡Con mis padres yo gocé! ¡Tierras lindas de mi vida! ¡Nunca yo te olvidaré! ¡Olvidarte nunca! ¡Nunca, Lujita, nunca! ¡Nunca, Lujita, nunca! ¡Aquellas pernavales, compadre! ¡Nunca yo te olvidaré! ¡En tus suegros tan amados! ¡Oga, Lujita, nunca! ¡Nunca yo te olvidaré! ¡En tus suegros tan amados! ¡Con mis padres yo gocé! ¡Y la lindas de mi vida! ¡Nunca yo te olvidaré! ¡Y ahora! ¡Ahora vamos! ¡Vamos a pillar! ¡En la misma provincia de Tucuragua! ¡En la misma provincia de Tucuragua! ¡Venga! ¡Venga!